Vamos a iniciar y vamos a vivir de esta manera precisamente para dedicarle esta rula especialmente para los enamorados que nos están acompañando Que bonita grabación, me voy a reventar el tema que estrenamos aquí en la ciudad de Nueva York a la banda como le gustó la banda como se divirtió, como lo bailaron cuando lo presentamos por primera vez Estoy seguro que sea público hermoso, le va a gustar y lo va a bailar Vamos a agarrar parejitas, mira Tomás que bonita grabación y vamos a iniciar de esta manera para que usted la pase bonito, la pase de gazajo porque empezamos y se lo vamos a dedicar especialmente para Juanito Live que ya comenzó a grabar, Juanito por aquí, Juanito por aquí Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor El temita se llama ¿Dónde está Laurita? ¿Dónde chingado se largó Laurita? Y que fue el sabor Yo creo que Laurita se fue con Juanito Live ¿Dónde te la llevaste para mí? Y que fue el sabor Que comienza el chiquichá, mira como inicia Chaca, 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 chaca Aquí comienza el sabor Goza, goza Dale el sabor para su grito, bro Para su jefe Un abrazo como siempre, un gusto verlos Ahí nomás Tony Cámara Chabel Oye que sabor Ya está con nosotros el barrio Sonido de Lola Mi hermano Humberto ¿Quién la toca? Grábale bonito Juanito Para Juanita Live Laurita, ¿por qué te fuiste? Laurita, si yo te... Oye Laurita para... Quitar Saludar Te extraño Laurita O nos acompaña... Que te amo La dinastía Perea Dale Ya está bailando el sonido Jensi Dale Jensi Sal 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 Laurita Que baile Catery Mi tesoro Laurita Por eso te imploro Y los hermanos aquí Volvas a mi lado Chulado aniversario el viernes pasado Aguas, aguas con el lente más cachorro Juanito anda suelto Ya está presente en la mochomanía Royal 98 Ese vico todo Y la cámara chambella La mancha que... El Juanito Pinto Dale el sabor Laurita Sabroso Ya está con nosotros Rubensito Lidare Ajá Dale Dale con sabor Venga el sabor Chula guitarra Chula guitarra El verso cada vez se pone más sabroso Así dichamos La rara Ya está bailando la taña de Nueva York Mira como baila Tania Que chulo bailan las niñas Que bailen las niñas Tania Las cabradas Producción del oro He hecho lula Buena especial para mi canal Vico El rumbano de corazón Gracias mami Laurita ¿Por qué te fuiste Laurita? Oye Laurita Si yo te quise Laurita Cuanto te extraño Laurita Porque te amo Hoy nomás para que bailen las niñas Tania Hoy nomás para que bailen las güeritas Fave Toda la Fave Organización Fave Desde el visto de la Banda de Tlaxcala Que te extraño a la Banda de Tlaxcala Desde el estado de la Banda de Tlaxcala Laurita, eres mi tesoro Laurita, por eso te imploro Laurita, vuelvas a mi Buenas noches, el barato Laurita, publicas el piojo Y la famosa leona Vámonos Dale el sabor Dale el sabor Venga el acordeón sabroso Venga para Juanita Live Venga pa Juanita Venga pa Juanita Oiga nosotros Juanita Live Sabroso Con el lente mas cachondo Póngase buzos eh El lente cachondo Juanito En toda la unión americana Dale con favor Por aquí Por allá Por toda la unión americana Buenas mensajes para mi tocoño y el yo Ellos son producciones vico Ellos son rumberos de corazón gracias Chula guitarra Chula guitarra Chula guitarra Chula guitarra Chula guitarra Moana de la unión americana ¿Cuándo se sebra el famoso Pancho en Brooklyn? El amigo Pancho en Brooklyn ¿Por qué te guste, Laurita? ¿Cómo se llama la rola? ¿Por qué te guste, Laurita? ¿Oye, Laurita? ¿Cuándo, Laurita? ¿Oye, Laurita? Baila, Tania, baila, Tania Laurita ¿No eres especial para los duendes? Laurita ¿En Brooklyn, Nueva York? Laurita ¿Los duendes en Tlaxcala? Laurita ¿Por qué te amo? ¡Ay, corazón! ¡Y sonido, bro! ¡Baila y goza! ¡Con la mano arriba! ¡Sabrosa! ¡Buena especial para el gato! ¡Baila y goza! ¡Incabina Jorge Rumba! ¡Estás en la audición perfecta! ¡Corre Rumba! ¡Ciudad de México! ¡Estás en la audición perfecta! ¡Ahhh! ¡Ciudad de México!